La Policía Nacional Civil realizó la detención de un sujeto acusado del delito de abuso sexual contra una menor de apenas 5 años de edad. La detención fue efectiva gracias a una denuncia activa en Ciudad Mujer de Usulután. Leopoldo Benavides, él es un señor el cual está detenido por agresión sexual en menor incapaz. Este señor abusaba según el caso de una menor de 5 años. O sea, otras agresiones sexuales implican tocamientos, implican manipulación de órganos genitales. Entonces, el cual por orden administrativa y un proceso que llevó la subdelegación de Ciudad Mujer se hizo efectiva la detención de este señor por el delito que les menciono. Y es que las autoridades policiales aseguran que este sujeto ya habría abusado de la menor, aunque el sujeto dice lo contrario. Algo que no ha sido, me entiende verdad, correcto, me entiende verdad, porque eso que sucedió, pues no fue así. Fue una enfermedad que le cayó a la muchacha, verdad, y eso, verdad, ella se perdió de su mente, verdad, sus sentidos. Y dijo hablar lo que no era, me entiende verdad, porque no es así, sinceramente no es así. ¿Cuál es el cargo que ella le ha presentado en esa declaración que dio? De que el intento que dice que tuve yo de violación a la niña, y no es así, ante Dios no es así. ¿Conoce la muchacha usted? Sí, sí, es la mujer de mi sobrino. Es la mujer de mi sobrino, me entiende verdad, y ella sinceramente así me dijo a mí, me entiende, lo tengo que ver allá, me dijo, eso fue cosa de ella. ¿Hubo alguna discusión, algún pleito entre ustedes, entre ella y usted? No, 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 pleitos así, entre ella y no, ahí no, porque estamos entre la familia. Ahora estas personas tendrán que responder por las acusaciones en su contra. El delito es grave y el detenido de ser encontrado culpable podría enfrentar una dura pena en el sistema penitenciario del país. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.